Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas. Sin acuerdo en la nueva reunión que mantuvieron representantes del Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales por recomposición salarial. Lo que hay que de alguna manera interpretar es que nosotros tenemos un límite. Ese límite está dado por el dinero que tenemos disponible. Entendemos la pretensión del gremio, pero bueno, hay que alcanzar un punto de equilibrio en el Ejecutivo. Los integrantes de la Comisión Procrear Tandil se reunieron con el Jefe Regional de la ANSES para saber si habrá avances en la compra de los 256 lotes aledaños al desarrollo urbanístico. Conocer cuál era la situación de los 256 lotes que se había propuesto en la campaña de la gestión anterior. Había dicho la compra de esos lotes. Lo que queríamos saber concretamente era si nosotros había la posibilidad de acceder. El tema que nos dijeron fue que la prioridad de ANSES, la prioridad de Procrear, es terminar con el complejo urbanístico. Con respecto a cómo va a seguir, no se sabe absolutamente nada. Asaltaron a una mujer esta madrugada mientras dormía en una vivienda de Alberti Alcien. La víctima escuchó un gran estruendo en la puerta de ingreso. Fue sorprendida por un hombre de entre 30 y 35 años, de ojos marrones, que vestió un pantalón oscuro de una campera azul y usaba casco. Al exhibirle un arma de fuego, le sustrajo una netbook de una Playstation y se fugó en una moto que lo esperaba su cómplice. Semana Santa, la recolección de residuos de jueces y viernes se realizará en los horarios y recorridos habituales. Mientras que el sábado, el turno de la mañana lo hará en horario habitual y el nocturno se adelantará y comenzará el mediodía. Respecto a la prestación de los servicios del Hospital Santa Marina, como en el de niños, funcionarán las guardias y atención de emergencia. Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas.